Con tan solo 29 años, el futuro deportivo de Néstor Abad, cinco veces campeón de España, dos veces olímpico y décimo del mundo, estaba en el aire. Nadie me decía lo que me estaba pasando y yo me encontraba súper mal. Le diagnosticaron miocarditis, una enfermedad que hizo que en su cabeza rondara muchos pensamientos negativos. Leí que puedes morirte entrenando así. Además, su día a día se complicaba. La miocarditis le impedía hacer su vida normal. Subía una escalera y mi corazón empezaba a latir muy fuerte. Llegó a pensar incluso en dejar lo que tan feliz le hace. El deporte en ese momento me daba absolutamente igual, porque me encontraba tan mal que lo único que quería era poder estar bien para disfrutar de mi vida. Aunque siempre se mantuvo optimista. Sabía que iba a volver a hacer deporte, pero no sabía cuándo. Esto me ha enseñado mucho, porque a veces le damos mucha importancia a cosas que en realidad no la tienen. Lo más importante en la vida es la salud, porque si no, no puedes vivir. Y es que, cuando uno es optimista, consigue levantarse. Si me han dado la alta médica es porque ya puedo entrenar al más alto nivel y eso conlleva que pueda llevar una preparación para poder competir ahí. Algo que ha hecho que Néstor Abad pueda volver a soñar con su próximo gran objetivo. Poder clasificarse y estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Voy a disfrutar. No voy a pensar en ganar. La verdad que me da absolutamente igual. Porque he pasado una época en la que no sabía si iba a volver a hacer deporte. Entonces lo único que me queda es disfrutar de lo que estoy haciendo, porque es lo que me gusta hacer. ¡Gracias!